¡No mire la carátula, mami! ¡Ay, cómprame sin miedo, que soy el tipo! ¡Yo sé que hay otro estilo, pero yo voy a ser! Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, 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 la, la, la A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una rota, puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué? ¿Susuir? ¿Pa' qué? Y así es la vida, hay que vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino Y para qué llorar, por qué, para qué, para qué, para qué, si duele una pena, se olvida Y para qué, para qué, para qué, si sufrir, para qué, si duele una pena, se olvida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. Voy a reír, voy a bailar, va a que llorar, va a que sufrir, empieza a soñar, a reír. Voy a reír, voy a bailar, siente y baila y goza, que la vida es una sola. Voy a reír, voy a bailar, vive, sigue, siempre pa'lante, no mires pa' atrás. ¡Eso! ¡Mi gente! ¡La vida es una! ¡Ajá! ¡Opa! Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida. Voy a gozar y vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una rota puede vencer la cepilla ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida hay que vivirla Voy a bailar, voy a bailar, vivir mi vida Voy a bailar, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la